Hola hijos de Olbers, ¿listos para que les estalle completamente el cerebro? Cuando a mediados del siglo XVII, Isaac Newton lanza la ley de la gravitación universal, el mecanismo que mece el universo parece abrirse ante nuestros ojos. Los científicos celebran que cualquier movimiento puede ser entendido a través de él, ya no hay mecanismo que escape a nuestros ojos. Sin embargo, su autor se mantenía receloso, y es que parecía haber ciertos cabos sueltos que a él no le encajaban. Newton había encontrado las primeras grietas en su teoría de la gravitación, y sabía que acabaría por desmoronarse. Lo que nunca podría haber imaginado es que sería un poeta tildado de loco el que daría el primer paso. Al poco de publicarse los principios, la obra cumbre de Newton, este se hizo mundialmente famoso, reinaba la euforia en el mundo científico. Pero él sabía que las cosas no iban del todo bien, había algo que le resultaba especialmente molesto. Según las leyes de Newton, dos cuerpos con masa cualesquiera en cualquier lugar del universo ejercen una fuerza mutua atractiva que actúa de forma inmediata, instantánea, no importa lo lejos que estén. Y esto a él no le gustaba del todo. En una carta al reverendo Richard Bentley en enero de 1693, Newton decía... Es inconcebible que una materia bruta inanimada, sin la mediación de algo más que no es material, afecte a otra materia y actúe sobre ella sin que exista contacto mutuo. Que la gravedad sea innata, inherente y esencial para la materia, de tal modo que un cuerpo pueda actuar sobre otro a distancia, a través del vacío, sin la mediación de ninguna otra cosa por la cual se pueda transmitir la acción y la fuerza de estos cuerpos, del uno al otro, es para mí algo tan absurdo que creo que no puede acostumbrarse a ello ningún ser humano, aunque tenga una facultad competente para pensar en cuestiones filosóficas. Debe existir un agente que cause la gravedad, actuando constantemente de acuerdo con ciertas leyes. Pero dejo a la consideración de mis lectores el hecho de si este agente ha de ser material o inmaterial. Vamos, que lo deja como tarea para casa. A mí personalmente me parece increíble que en medio de la euforia por la teoría que él había creado, él fuera sin embargo capaz de frenarse y pensar en qué podría estar fallando. En cualquier caso, que la ley de la gravitación universal hacia aguas y estaba plagada de paradojas era algo que no sólo él sabía. Claro, una fuerza universal siempre atractiva sólo podía acabar con una especie de derrumbe colectivo. Era el mismo Bentley el que había levantado la liebre. A mí me parece que si la materia del Sol y los planetas y toda la materia del universo estuviera esparcida por igual en el cielo y cada partícula sintiera la fuerza de la gravedad hacia el resto y el universo fuera finito, la materia en el espacio tendería, por gravedad, a caer hacia la materia en el centro y en consecuencia componer una única gran masa esférica. Newton era consciente de este hecho, pero encontró una escapatoria. Si el universo fuera de extensión infinita y la masa estuviera distribuida de forma uniforme, entonces no habría un centro al que caer. Toda la materia sentiría un empuje igual en todas las direcciones y entonces se mantendría estable. Pero Newton era suficientemente inteligente para saber que su solución era engañosamente satisfactoria. Daba lugar a un estado meta-estable. Cualquier diferencia, cambio, movimiento y no homogeneidad haría que todo el universo acabara derrumbándose en un punto. Como él mismo escribió. Se necesita un milagro continuo para impedir que el Sol y las estrellas fijas se precipiten a través de la gravedad. Newton nunca consiguió resolver este misterio. Hoy lo conocemos como la paradoja de Bentley. La exitosa y aclamada teoría de la gravitación de Newton comenzaba a mostrar sus primeras fisuras. Y no fue la única. Como la paradoja de Olbers. Una paradoja que viene de viejo. Un monje griego en Alejandría en el siglo VI d.C. Thomas Diggs. Un matemático inglés en el siglo XVI. Incluso el famoso astrónomo Johann Kepler en 1610 se hacen eco de los problemas que causa imaginar un universo como el que se concebía en la época. Eterno e infinito. Aunque no sería hasta 1823 que el astrónomo alemán Heinrich Wilhelm Olbers se planteara esta paradoja en su forma moderna. Que establece algo tan simple y demoledor como esto. Si el universo es eterno e infinito con infinitas estrellas, entonces el cielo nocturno debería ser brillante. Claro, al haber infinitas estrellas en el cielo, mires a donde mires, en cualquier dirección, debería haber siempre allí una estrella. El cielo nocturno no podría ser oscuro. Olbers incluso llegó a calcular la temperatura a la que estaría la Tierra de ser así. 5500 grados. El mismo Olbers intentó una solución. Si hubiera cuerpos intermedios, como nubes de gas, por ejemplo, entonces la luz de las estrellas quedaría bloqueada y ciertas regiones del cielo se verían oscuras. Pero este hábil argumento no se sostiene. El gas acabaría calentándose y por lo tanto también emitiendo luz. Estamos en las mismas. Como ven, cuestiones tan simples y sencillas eran capaces de poner en jaque la majestuosa y celebrada obra de Isaac Newton. Son paradojas como la de Olbers que llevaban estallando la cabeza de científicos durante generaciones y generaciones. Y la solución a este problema vino de donde menos se podría esperar. De la cabeza y la pluma de un ser peculiar, complejo, extravagante, un genio loco. El escritor y poeta norteamericano, Edgar Allan Poe. ¿Quién fue Edgar Allan Poe? Poe nació el 19 de enero de 1809 en Boston, hijo de dos actores de teatro. Su padre abandonó la familia tan solo un año después y su madre murió al siguiente. Huérfano, Edgar fue adoptado por John Allan, un comerciante escocés. Tras un paso fugaz por la universidad, entra en la Armada de los Estados Unidos donde empieza con sus primeras obras en poesía. Allí permanece durante cuatro años y en 1831 abandona finalmente el ejército y decide dedicarse a la escritura. Había cumplido 22 años y acababa de lanzar su tercer libro de poesías. Y a esta temprana edad ya daba muestras de un carácter conflictivo e indomable. Distanciamiento de su familia, problemas en la universidad por alcohol y apuestas, acumulación de deudas, incluso en el ejército, desobediencia y rebeldía. En cualquier caso aquí arranca la carrera literaria del que sería considerado como el primer escritor profesional de los Estados Unidos. Escribió poemas, sátiras, cuentos, novelas, críticas y ficción. Algunas de ellas especialmente influyentes. Sus ficciones detectivescas inspiraron a Arthur Conan Doyle, el creador del siglo Holmes. Y sus cuentos de ciencia ficción dejaron mella en el joven Julio Verne. Pero hay un texto especialmente curioso y misterioso dentro de su obra. Uno que él consideraría su trabajo más importante y que sería publicado tan solo un año antes de su muerte en extrañas circunstancias. Su nombre, Eureka, un poema en prosa. Un ensayo sobre el universo material y espiritual. Una obra sobre la que hoy los críticos no se ponen de acuerdo en su interpretación. En Eureka, Poe explica el universo sin recurrir al método científico, según su interpretación y su intuición, guiado por la belleza. Poe concibe el universo creado a partir de un único átomo del que toda la materia del cosmos emergería. En esta obra habla de la evolución del cosmos y plantea novedosas ideas que recuerdan a los agujeros negros, la gravedad negativa, la expansión del universo y al Big Crunch. Medio siglo antes de que se concebiera. Además, es el primero de hablar de la creación del universo a partir de un átomo primitivo, lo que hoy llamamos la teoría del Big Bang. Hagamos ahora el intento de imaginar lo que debe ser la materia cuando se halla en un absoluto estado de simplicidad y si se halla en ese estado. Aquí la razón vuela de inmediato hacia lo indiviso, hacia una partícula, hacia la partícula. Partícula de una clase, de un carácter, de una naturaleza, de un tamaño, de una forma. Una partícula, en consecuencia, sin forma ni vacío. La unidad es, pues, todo lo que predico de la materia originalmente creada. Incluso lo usa para dar una solución a por qué vemos el cielo oscuro en la noche. Es la paradoja de Olbers. Si la sucesión de estrellas fuera infinita, el fondo del cielo nos presentaría una luminosidad uniforme, como la desplegada por la galaxia. Pues no podría haber en todo ese fondo ningún punto en el cual no existiera una estrella. En tal estado de cosas, la única manera de comprender los vacíos que nuestros telescopios encuentran en innumerables direcciones sería suponiendo tan inmensa la distancia entre el fondo invisible y nosotros, que ningún rayo de este hubiera podido alcanzarnos todavía. Con ello resuelve de forma elegante y original las paradojas de Olbers y Bentley y adelanta en unos 60 años la teoría de la creación del cosmos, el Big Bang. Todo ello sin ningún conocimiento científico, guiado simplemente por la intuición. Y nos deja también, entre otras cosas, la que para mí es una maravillosa definición del infinito. Infinito, no es expresión de una idea, sino un esfuerzo hacia ella. Representa un intento posible hacia una concepción imposible. El hombre necesitaba un término para indicar la dirección de este esfuerzo, la nube tras la cual se halla, por siempre invisible, el objeto de esta tentativa. En fin, se requería una palabra por medio de la cual un hombre pudiera ponerse en relación de inmediato con otro hombre y con cierta tendencia del intelecto humano. De esta exigencia surgió la palabra infinito, la cual no representa, pues, sino el pensamiento de un pensamiento. Profunda y poética. Esta obra, que él mismo comparaba en importancia con la teoría de la gravitación universal de Isaac Newton, fue recibida con duras críticas por el público y los especialistas. Fue un profundo fracaso. Para muchos, Poe había perdido finalmente la cabeza. Él, sin embargo, se sentía un mártir. A un amigo le confesó. Mi generación es incapaz de comprenderlo, pero mi trabajo será apreciado, si cabe, dentro de dos mil años. ¿El trabajo de un loco o de un visionario? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que 50 años después, sus palabras sonarían proféticas. El 3 de octubre de 1849, Edgar era encontrado en las calles de Baltimore vestido con ropa que no era suya y con signos de delirio. Unos días después moriría por causas que hoy siguen sin determinarse. No se puede considerar Eureka el producto de un trabajo minucioso y concienzudo acerca del cosmos, pero sí una gran obra de arte e intuición que consiguió inspirar a generaciones de futuros científicos, entre ellos Arthur Eddington o Albert Einstein. Quizás después de todo, este loco no estaba tan loco. Mi proposición es entonces esta. En la unidad original de la primera materia reposa la causa secundaria de todo lo que existe, con el germen de su inevitable aniquilación. Gracias, Pou. De nada, majete. Pues esto ha sido todo, espero que les haya gustado mucho este vídeo. Esta historia de la relación de Pou con la paradoja de Olbers la aprendí en este libro de aquí, Universos Paralelos de Micho Kaku, un libro que recomiendo profundamente y que me inspiró para profundizar acerca de esta historia que me pareció prodigiosa sobre una persona muy peculiar, Edgar Allan Poe. Y no me quería despedir sin agradecer a Daniel por esta camiseta tan maravillosa de la UNAM que me regaló allí cuando estuve en Ciudad de México y sin darte tu dosis de spam. Ahí lo tienes. Spam, 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 ma, si, ma, si, ma, si, ma, si, ma, si. Pues como siempre, denle mucho al coco y piensen que quién sabe si algún día alguno de ustedes será el próximo Albert Einstein. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Pirata! Hasta pronto. Gracias por ver el video